ZOMBIE APOCALYPSE Cuando tiro la nota perfecta se alumbra de color amarillo Vamos Parece que me voy en la tripulación de Luffy Fallé por estar diciendo mis estupideces Vamos 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 Joder Let's go Coño fallé Fallé No la vi Vamos Vamos Fallé no te lo puedo creer No me faltaba una Como el Guitar Hero fallando Vamos Falle chingada suerte Oye, casi Vamos ¡Máxima velocidad! ¡Se viene! ¡A luego! ¡Vamooos! ¡A la miércoles! ¡Tres estrellas! ¡Sala amigos! Nos vemos en la próxima, no veo pero... ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Me voy a morir un día de esto ¿Sala? ¡Suscríbete!